Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Pasá César! ¡Eh! ¡Pasá! ¡Bien, bien, bien! ¡Movete el pato! ¡Abrite! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bordo! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Abrite! ¡Abrite! ¡Abrite para acá! ¡Al revés! ¡Al revés César! ¡Cuántos goles en medio! ¡Dale! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale rápido! ¡Krán! ¡Fue! ¡Bien! ¡Iro! ¡Abrite! ¡Dale! 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 ¡¡Vivina! ¡Madale! ¡Dale! ¡Dale rápido! ¡¡Vivina! ¡Nooo! ¡Dale! ¡Abra precisa! Al revés, ahí. El que saca al chico, el que saca. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Dale. Sí. Para ahí está. Cien puntos, cien puntos. Un más arriba. ¡Venga! 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 Más cerca, más cerca. Ahí está, ahí está. ¡Venga! 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 ¡Más arriba, apretemos! ¡Apretemos uno cada uno más arriba! ¡Vamos, ahora! ¡Venga la venta! ¡Que viene el gimnasio! ¡Hagarnos de la marbleацica! ¡Dime! ¡Dime! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y ahora! ¡Ariba! ¡Ariba! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Bien! ¡Huez! 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 ¡Listo, listo! La línea, la línea, ojo. ¿Qué pasa, muchachos? Ahí, uno cago uno, vamos por otro lado. ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Al revés! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Está muy bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Anda, anda, anda! ¡Azulva! ¡Prontermo! ¡Bien, bien! ¡Vaya, Azulva! ¡Bien! ¡Bien, güarga! ¡Bien, güarga! ¡Bien, güarga! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Dale, Pat! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Cómo está? ¡Suscríbete! Sienta, silíbete ¡Suscríbete! ¡Soló! Bienvenido juega ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo estás, Foto? ¡Cállate, cláfate! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Vamos! ¡Ahí lo harás! ¡Fuera, Fran! ¡Fuera, Fran! ¡Dale, dale, dale! Bien, bien Dale, vamos Vamos, vamos Más atrás juega Ahí está, juegue Distancia Bueno, señor gobe, por favor Ahora sí señor, juegue Más en nuevo blanco Venga, dos, por favor Juegue Venga, pasame una con Carlín Ese, ese Señor, pan, pasamos Cuidate con el Carlín De falta De falta Bien, bien De falta De falta ¡Dura! ¡Ey! ¡Ey! ¡Carrín! ¡Para sacar esto no te puede parar ahí! ¡Siempre la leña blanca! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Puede 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 ahí! ¡Dos! ¡Dale! ¡Dos! ¡Bien! ¡Listo! 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 ¡Listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias Diego! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Bien bien bien bien! ¡Vamos! 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 ¡Voyت! ¡Vamos atrás, Pató! 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2. ¡Vamos! 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 ¡Cuáles sonido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, hassle! ¡Ale, dale, dale! ¡Y acá la dinámica! ¡Estoy parada! Ahí. 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 Diego. ¡Dale! Diego. ¡Uno! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Eh! ¡Llegamos acá! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Arreve, Pato! ¡Viste? ¡Llegamos acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale, juega! ¡Dale, juega! ¡Dale, juega, juega! ¡Dale, juega! ¿No se pierda? ¡Vamos a hacerlo conmigo! ¡Dale, puro! ¡Jale, dale, dale, dale! ¡Bien! Venga, venga, venga. ¡Suscríbete! ¡Va a jugar! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí está acá! ¡Abrilo! 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 ¡La misma! ¡Así juega! ¿Tiene instancia? ¡Tú estás adelante! ¡Así! ¡Apa! 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 ¡Al revés, pato! ¡Salí ahí! ¡Dale, César! ¡Vale, Diego! ¡Dale! ¡Dale, Alexi! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Viste, César! y trae, y trae, y ya está, ya está y 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 ya está